hoy día empezamos la clase correspondiente a nutrición mineral pero para eso habría que indicar primero que entendemos por nutrientes entonces vamos a ver acá entendemos por un nutriente entonces que será un nutriente un nutriente va a ser todo componente orgánico o inorgánico de un ser vivo que puede tener una de tres funciones cuáles serían esas tres funciones me senté volar acá entonces van a hacer tener una función o estructural puede tener una función estructural pueden tener una función reguladora o puede ser una fuente de energía entonces un nutriente puede ser puede ser una fuente de energía entonces todos aquellos componentes que van a tener una función estructural reguladora o energética van a recibir el nombre de nutriente en el caso de los vegetales se hace referencia al concepto de mineral porque no se habla de nutrición orgánica precisamente porque sabemos que los vegetales son organismos autótrofos y van a realizar precisamente la fotosíntesis a partir de componentes simples no que son las salas minerales y la incorporación también del co2 y el agua para formar compuestos más complejos cierto entonces de ahí el concepto de nutrición mineral sería adecuado hablar de nutrición orgánica en organismos autótrofos no así en organismos heterótrofos entonces bajo ese concepto de lo que es un nutriente vamos a indicar nosotros lo siguiente si se elimina todo el agua de una planta que podría pasar si se elimina todo el agua de una planta y se determina luego su peso la cantidad resultante sería el peso seco entonces veamos acá vamos a borrar vamos a borrar primero borramos todo borramos todo cierto entonces si tenemos una planta una planta su raíz y qué hacemos con esa planta si eliminamos todo el agua o sea la desecamos la desecamos entonces lo que quede va a ser el peso seco de ese material vegetal el peso seco de la planta y corresponde a las restantes sustancias orgánicas e inorgánicas de la planta estas sustancias están compuestas por distintos elementos que pueden presentarse en la siguiente proporción vamos a ver en qué proporción entonces tenemos acá lo siguiente vamos a ver en la siguiente proporción entonces ampliamos y los componentes que podría presentar bueno acá nos ha quedado la vamos a borrar mejor esto vamos a desaparecer a ver vamos a borrar todo para que ahora si mejor lo incorporamos sin esa superposición de lo trazado entonces tenemos ahora si la composición elemental aproximada de un tejido vegetal asumiendo ya como indicamos en peso seco entonces tenemos en primer lugar el grupo chon el grupo chon sabemos que está formado por carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno cierto entonces acá tenemos al grupo chon cierto carbono hidrógeno hidrógeno oxígeno y nitrógeno que son elementos muy livianos y que forman precisamente si ustedes tomen en cuenta el porcentaje acá un porcentaje significante de la planta cierto el carbono y el oxígeno un porcentaje de 45% en peso seco luego le sigue el hidrógeno con un 6% y el nitrógeno con 1.5% luego tenemos unos elementos en una concentración intermedia no que son precisamente acá tenemos básicamente los cationes y aniones cierto tenemos el potasio el calcio el magnesio por un lado y tenemos el fósforo y el azufre por otro lado no también tenemos acá igualmente cationes y aniones como elementos traza muchos de estos son elementos traza porque se menciona a estos que tenemos acá como elementos traza porque sus concentraciones son muy reducidas concentraciones son muy reducidas entonces bajo ese punto de vista los componentes que tienen un mejor porcentaje son componentes estructurales de los seres vivos como es el caso de el grupo chon y los componentes que son elementos traza como este caso de acá tienen básicamente funciones reguladoras acá también hay otros más sin embargo estos son los elementos traza como indicamos anteriormente entre el 90 a 95% del peso seco está constituido por carbono oxígeno e hidrógeno por estos tres que son los componentes del grupo chon que forman el cuerpo vegetal por tanto el 5 a 10% restante del peso seco corresponde a otros elementos cuya presencia es esencial para el correcto desarrollo de la planta se les llama nutrientes minerales y entran en la planta en forma general como iones inorgánicos disueltos en el agua entonces vamos a borrar acá como entran estos componentes acá vamos a borrar todo esto ingresan a la planta como iones inorgánicos disueltos en el agua entonces ponemos acá primero borramos ya y ponemos lo siguiente iones acá está iones iones inorgánicos disueltos en el agua y nosotros sabemos de que estos iones inorgánicos disueltos en el agua están en una forma que llamamos solbatada porque decimos que está en una forma solbatada porque están asociados a las moléculas de agua y pueden ser estos iones cationes con carga positiva o aniones con carga negativa ¿cierto? entonces los nutrientes se encuentran de esa manera disueltos en el agua algunos se acumulan en la planta en cantidades considerables como son los macronutrientes entonces acá tenemos nosotros que colocar a los macronutrientes ponemos entonces macronutrientes macronutrientes y también tenemos a los micronutrientes ¿cierto? si hay macro ahora micronutrientes también entonces micronutrientes ¿cuáles? ¿listo? estas definiciones no hacen relación a que el nutriente sea más grande o menos grande sino a la cantidad que representan en el total de la estructura de la planta los macronutrientes son básicamente estructurales ¿no? los macronutrientes son entonces ¿cuáles? los macronutrientes son los que están en mayor cantidad en el cuerpo de la planta y son nitrógeno fósforo potasio magnesio calcio y azufre otros se encuentran en cantidades menores ¿cómo serán esos? si estos serán los macronutrientes ahora serán los micronutrientes que están en cantidades menores ¿cuáles son estos? acá está el hierro ¿no? está el cobre está el zinc está el moribdeno ¿no? está el manganeso ¿no? el boro y el cloro estos son entonces los micronutrientes hay que tener en cuenta que esta clasificación tiene una validez relativa ya que en algunos casos ya que en algunos casos algunos macronutrientes se acumulan en cantidades menores que ciertos micronutrientes entonces esta es una clasificación digamos muy burda de lo que es de la clase de nutrientes que hay en las plantas ¿cierto? veamos ahora el porcentaje de peso seco que corresponde a los macronutrientes y micronutrientes en la planta entonces borramos todo esto y vamos a ver acá un gráfico acá está tenemos acá los macronutrientes que constituyen si ustedes ven acá el gráfico vamos a colocar acá tenemos que el carbono hidrógeno y oxígeno que son los componentes del grupo chon ¿cierto? representan el 96% del cuerpo de la planta y otros representan el 4% entre esos otros están los macronutrientes que son el 3.5% y los micronutrientes que son el 0.5% ¿no? ya indicamos que macronutrientes son nitrógeno potasio calcio fósforo magnesio y azufre micronutrientes tenemos al hierro cloro manganeso boro zinc cobre y molebdeno ¿cuál será la importancia de los nutrientes? borramos entonces para indicar cuál sería la importancia de los nutrientes hablaremos entonces de lo que es un nutriente esencial borramos entonces la pizarra y colocamos importancia de los nutrientes ¿cierto? aquí ponemos importancia de los nutrientes y acá entra el concepto que mencionamos de nutriente esencial colocamos entonces ese concepto de nutriente esencial ahí está nutriente esencial ¿qué será un nutriente esencial? es aquel que tiene una influencia directa sobre el metabolismo de la planta es aquel tiene una influencia directa sobre el metabolismo de la planta por tanto su presencia resulta determinante para la consecución de un ciclo biológico no debe poder ser reemplazado por otro en su acción por eso es el concepto de esencial o sea irreemplazable ¿cómo se determinaría si un nutriente es esencial o no esencial? para eso veremos acá entonces este dibujo para poder indicar cómo se podría determinar si un nutriente mineral es o no esencial entonces tenemos acá 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 se ha hecho un experimento para determinar si un nutriente es esencial o no esencial tenemos una planta vamos a indicarlo acá una planta con una solución nutritiva completa se trasplanta se cambia a un medio que tiene solución nutritiva sin uno de los componentes en este sin uno de los componentes de la completa de la que está acá ¿cierto? el nutriente A ¿y qué pasa? hay dos posibilidades si la planta crece normalmente entonces el nutriente A no es esencial aún cuando sea retirado ¿no? pero si la planta no crece o lo hace de forma anormal o deficiente nos está indicando que A es un nutriente esencial porque está limitando en este caso el crecimiento o la supervivencia de la planta entonces es una forma muy simple de poder determinar si un nutriente es esencial o no es esencial pueden haber en las plantas otros elementos que sólo sean esenciales para algunas especies o bien que sin ser esenciales puedan reemplazar a algún otro elemento esencial también pueden encontrarse otros elementos sin función conocida que la planta los acumula por su abundancia en el medio esas son plantas llamadas fitoacumuladoras que concentran metales y generalmente se emplean para fitoremediación para descontaminar terrenos precisamente contaminados con metales pesados por ejemplo veamos ahora un resumen vamos a ver ahora nosotros entonces algunas características de los elementos de los nutrientes vamos a ver si lo encontramos acá tenemos acá está vamos a borrar primero retrocedemos vamos a borrar la pizarra primero borramos y vamos a colocar acá un resumen de las funciones más importantes de los nutrientes inorgánicos en las plantas ponemos entonces esta imagen la tenemos acá vamos a aumentarle un poco más y acá tenemos un resumen de las funciones más importantes de los nutrientes inorgánicos en las plantas en los macronutrientes tenemos por ejemplo el carbono cuya forma principal en la que es absorbido es como CO2 su concentración usual en las plantas sanas en porcentaje de peso seco es cerca del 44% y es un componente de compuestos orgánicos tenemos también el oxígeno que se incorpora como agua o como oxígeno y que representa también cerca del 44% de las plantas sanas en peso seco y es un componente de compuestos orgánicos le sigue el hidrógeno le sigue el hidrógeno que es en forma principal ingresa como agua y que representa el 6% de las plantas sanas en peso seco es un componente de compuestos orgánicos tenemos el nitrógeno que ingresa como amonio o como nitrato y que representa del 1 al 4% y que está presente como aminoácidos proteínas nucleótidos ácidos nucleicos clorofila y coenzimas también tenemos el potasio que representa del 0.5 al 5% y que está presente en enzimas en aminoácidos en la sintesis de proteínas es un activador de muchas enzimas y participa en el cierre y en la apertura estomática como vimos también anteriormente en la clase anterior también tenemos al calcio que representa del 0.2 al 3.5% es un catión igual que el potasio y que está presente en las paredes celulares dándoles su rigidez precisamente es un cofactor enzimático es un catión participa en la permeabilidad celular es un componente de la calmodulina que es un regulador de la membrana y de las actividades enzimáticas también tenemos al fósforo que ingresa como pirofosfato o como fosfato que está en un porcentaje del 0.1 al 0.8% y participa en la formación de compuestos fosfatados de alta energía como son el aenosine trifosfato y el aenosine difosfato también está presente en ácidos nucleicos y participa en la fosforilación de azúcares y varias coenzimas esenciales y también como parte de los fosfolípidos tenemos también al magnesio que se encuentra en un porcentaje del 0.1 al 0.8% y que es parte fundamental de la clorofila y es un activador enzimático también tenemos al azufre que ingresa como sulfato anión está en una proporción del 0.05 al 1% y está presente en algunos aminoácidos y proteínas y es parte de la coenzima A estos son los macronutrientes los que tienen mayor porcentaje en la planta como micronutrientes tenemos al hierro que ingresa como ion ferroso o ion férrico y que está en la proporción de 25 a 300 partes por millón y que participa en la síntesis clorofila en los citocromos y en la enzima nitrogenasa el cloro ingresa como anión está presente en 100 a 10.000 partes por millón participa en la ósmosis y equilibrio iónico probablemente esencial en las reacciones fotosintéticas que producen oxígeno el cobre ingresa como ion cúprico está presente en una proporción de 4 a 30 partes por millón es un activador enzimático el manganeso es un elemento pesado ingresa como ion manganeso tiene una representación de 15 a 800 partes por millón es un activador enzimático también el zinc es un catión ingresa tiene una proporción de 15 a 100 partes por millón en la estructura de la planta en peso seco es un activador enzimático el molibdeno también ingresa como un anión una representación de 0.1 al 5,9 partes por millón participa en la fijación de nitrógeno y en la reducción de nitrato el boro ingresa como anión en dos formas está con una proporción de 5 a 75 partes por millón e influye en la utilización del calcio también hay elementos esenciales para algunas plantas u organismos por ejemplo el cobalto que ingresa como un catión y que está precisamente como indicamos son elementos traza muy poca cantidad es requerido por microorganismos que fijan el nitrógeno y que lógicamente viven asociados mediante una simbiosis con las plantas principalmente con leguminosas también tenemos el sodio que es un catión muy frecuente más en animales que en vegetales que se encuentra en trazas cantidad ínfimas participa en el equilibrio osmótico e iónico probablemente no es esencial para muchas plantas como si lo es el potasio y ha requerido por algunas especies del desierto y marismas puede ser necesario en todas las plantas que utilizan fotosíntesis de tipo C4 como veremos cuando corresponda al capítulo de fotosíntesis entonces este es un resumen de las funciones más importantes de los nutrientes inorgánicos en las plantas veamos ahora los nutrientes en el suelo borramos entonces y ponemos acá los nutrientes en el suelo en el suelo el suelo que es básicamente el suelo es el principal medio donde crecen las plantas cuál es la composición del suelo entonces vamos a colocar acá la composición del suelo cuál es la composición del suelo materia sólida y espacio poroso entonces ponemos materia sólida y espacio poroso qué más fuente de nutrientes para las plantas también tenemos acá fuente de nutrientes para las plantas listo y entonces la composición del suelo está en relación a materia sólida y espacio poroso esta materia sólida va a determinar la textura del suelo y el espacio poroso puede estar ocupado por aire o puede estar ocupado por agua cierto a ver veamos reposar aire o por agua agua el suelo es una fuente de nutrientes para las plantas porque ahí se encuentran básicamente los elementos inorgánicos como indicamos en forma de cationes en forma de aniones ya ustedes tienen que ir pensando que es precisamente esta forma soluble de cationes o aniones que van a estar solvatados la que va a permitir su incorporación a la planta dicho de otra manera si los nutrientes están sin carga no van a poder entrar fácilmente a la planta pero si están con carga ya sea como cationes o como aniones va a ser mucho más posible su incorporación a la planta veamos los tipos de suelo según su textura entonces acá ponemos tipos de suelo según su textura acá tenemos entonces ahí está propiedades físicas y químicas del suelo afectadas por su textura los tres principales componentes del suelo son arena limo y arcilla pero también se puede mencionar la marga considerando que los suelos margosos o francos contienen arena limo y arcilla es decir a los tres componentes en unas proporciones ideales para la agricultura ideales para la agricultura lo que no siempre se encuentra en la naturaleza la arena tiene un diámetro de partícula en micras de 20 a 2000 el limo tiene un diámetro de partícula de 2 a 20 más pequeño y la arcilla un diámetro mucho más pequeño menor de 2 micras la capacidad de infiltración de agua con la arena es buena porque es porosa limo es media su infiltración de agua y con la arcilla es mucho más compacta es pobre la infiltración de agua es decir retiene más agua la capacidad de retención de agua al ser la arena muy porosa su capacidad de retención de agua es pobre del limo su capacidad de retención de agua es media y la arcilla su capacidad de retención de agua es buena lo que le permite mantenerse húmedo más tiempo cierto su capacidad de intercambio iónico para la arena es pobre para el limo es medio y para la arcilla es bueno esto está asociado a sus cargas negativas que vamos a ver luego la aireación como es porosa la arena su capacidad de aireación es buena el limo es mucho es media su capacidad de aireación y la arcilla es mucho más compacta por lo que su aireación su capacidad de aireación es pobre en cuanto a su capacidad para trabajarla para laborar en agrícola o en plantaciones la arena es buena porque se puede trabajar fácilmente no es tan compacta a diferencia del limo y mucho más todavía con la arcilla que es muy compacta la penetración radical es decir el ingreso de la raíz en una textura arenosa es buena en el limo es media y cuando el terreno es arcilloso básicamente es más pobre la penetración radical entonces estas son las propiedades físicas y químicas del suelo veamos ahora en cuanto a fuente de nutrientes para las plantas hemos mencionado acá hemos mencionado acá fuente de nutrientes para las plantas el suelo también es una fuente de nutrientes para las plantas pero hay que tener en cuenta que la cantidad total presente de cada nutriente no determina por sí sola la disponibilidad para la planta ¿cierto? por cuanto tienen que estar en forma soluble los nutrientes y estar en forma soluble los nutrientes significa que están o como cationes o como aniones tienen que estar en forma soluble para que puedan estar disponibles para la planta entonces veamos acá un factor importante que influye en la disponibilidad de los nutrientes para la planta uno de los factores principales es el pH entonces vamos a hablar del pH borramos acá y ponemos el pH ponemos ¿cierto? sabemos que el pH es el logaritmo de la concentración el logaritmo inverso de la concentración de hidroqueñones en un medio ¿cierto? sabemos también que el pH está entre los valores de 0 a 14 donde el 7 equivale al pH neutro por debajo de 7 hasta antes de 0 equivale a un pH ácido y sabemos que por encima de 7 hasta 14 corresponde a un pH alcalino ¿no? esto es para recordar respecto a los valores del pH entonces ¿qué podemos indicar respecto al pH del suelo? un pH neutro o poco ácido entonces ponemos acá un pH neutro a ver vamos a borrar primero acá ya colocamos acá un pH neutro o poco ácido que determina favorece la disponibilidad de los nutrientes entonces favorece la disponibilidad de los nutrientes ahí está ¿entre qué valores básicamente este pH estará? estará entre los valores de 5 a 7 quedará entre los valores de 5 a 7 entonces 5 a 7 ¿no? más o menos por acá por ahí un pH muy bajo puede insolubilizar algunos nutrientes inmovilizar el aluminio con frecuencia tóxico entonces un pH muy bajo o sea más ácido un pH un pH un pH muy bajo puede solubilizar algunos nutrientes inmovilizar al aluminio con frecuencia tóxica es decir ingresaría más aluminio a las plantas con un pH muy bajo esto es muy importante porque en el caso de nuestra región de madre de dios precisamente la castaña la especie Bertolite excelsa es una especie que es muy tolerante a ambientes a suelos con concentraciones tóxicas de aluminio ¿no? porque son suelos muy ácidos la castaña vive bien en suelos con concentraciones muy altas tóxicas de aluminio es tolerante por tanto al aluminio en grandes concentraciones de otro lado es que pasaría con valores muy altos del pH un pH muy alto ¿qué podría parecer? reduce la disponibilidad de fósforo si el pH es muy alto reduce la disponibilidad de quién de fósforo de fósforo ¿cierto? entonces una cosa es que se encuentren los nutrientes en el suelo y otra cosa es que estén disponibles ¿quién determina la disponibilidad de los nutrientes? el pH repetimos un pH neutro o poco ácido de 5 a 7 en este caso favorece la disponibilidad de los nutrientes un pH muy bajo muy ácido puede favorecer la incorporación de aluminio que es un elemento tóxico a muchas plantas siempre hay algunas plantas como la castaña que son tolerantes a niveles altos de aluminio un pH muy alto reduce la disponibilidad de fósforo vamos a borrar acá lo borremos el fosfato se absorbe con mayor dificultad que los fosfatos ácidos la baja solubilidad de algunos iones metálicos se contrarresta si se forman quelatos con moléculas orgánicas solubles acá viene la palabrita que vamos a mencionar entonces quelatos a ver lo ponemos acá ponemos quelatos quelatos listo la baja solubilidad de algunos iones metálicos se contrarresta si se forman quelatos con moléculas orgánicas solubles es decir es una forma de asociarse a moléculas orgánicas solubles y así poder facilitar su ingreso a la planta veamos entonces en esta siguiente imagen la forma en que el pH afecta a la disponibilidad de los nutrientes minerales este es una imagen en que se muestra la forma en que el pH afecta la disponibilidad de los nutrientes minerales la anchura de cada banda nos indica la disponibilidad de dicho elemento por parte de las raíces entonces miren ustedes acá empezamos por ejemplo con el caso de el azufre cierto está menos disponible a pH cercanos a 5 y después de 5 es más disponible para la planta hasta un pH de cerca de 9 el magnesio en el segundo caso tiene un pH favorable digamos entre lo que sería básicamente 5 hasta 6 y de ahí disminuye su disponibilidad tanto si aumenta el pH como si disminuye el pH igualmente el potasio tiene una disponibilidad óptima por así decirlo entre un pH de 5 hasta aproximadamente 7 y luego disminuye su disponibilidad tanto si se alcaliniza como si se acidifica el suelo el nitrógeno tiene una disponibilidad favorable para la planta a un valor de pH por encima de 5 el bolo miren es muy interesante el bolo tiene dos valores tiene una disponibilidad significativa para la planta entre un pH de 5 a 6 y también entre un pH por encima de 8.5 el fósforo también tiene dos valores una disponibilidad mayor para la planta en un pH de 5 a 6 y luego por encima de 8.9 de 9 básicamente también tiene una disponibilidad alta para la planta el hierro si ustedes se dan cuenta también está entre 5 a 6 el molibdeno por encima de 5 de 6 es disponible para la planta mientras más se alcaliniza el suelo más disponible el molibdeno el calcio también mientras más se alcaliniza por encima de 6 6 hacia adelante pasando ya el pH neutro es más disponible para la planta el cobre es más disponible para la planta en un rango en lo que sería entre 5 a 6.5 más o menos cierto el manganeso es disponible a pH desde 4 hasta aproximadamente un pH de 5.5 y también por encima de un pH cercano a 9 y el zinc es más disponible para la planta en un pH entre 4.5 a 6 y luego disminuye esa disponibilidad tanto por debajo de 4.5 de pH y mucho más todavía disminuye cuando el pH se incrementa más allá de 6 ¿no? entonces acá tenemos la forma en que el pH afecta a la disponibilidad de nutrientes minerales hay que tomar en cuenta que la anchura de cada banda nos indica la disponibilidad de dicho elemento por parte de las raíces entonces estamos viendo nosotros acá acabamos de ver que un indicador un factor que influye en la disponibilidad de los nutrientes para la planta ¿cuál era? es el pH ¿cierto? vamos a ver otro factor que influye en la disponibilidad de nutrientes para la planta borramos entonces acá y otro factor es el siguiente es la escasez o ausencia de oxígeno entonces un factor es el pH el segundo factor es la escasez o ausencia de oxígeno de oxígeno ahí está repetimos un factor que determina la disponibilidad de nutrientes es el pH el segundo factor es la escasez o ausencia de oxígeno predominan las formas químicas reducidas menos solubles y por tanto menos absorbibles los ambientes oxidantes favorecen la absorción de muchos nutrientes dicho de otra manera en los ambientes donde hay escasez o ausencia de oxígeno ¿no? predominan las formas químicas reducidas entonces predominan es decir son mayor la cantidad de formas químicas reducidas de los nutrientes ¿no? las que son menos solubles estas formas químicas son menos solubles se entiende en agua ¿cierto? son menos solubles nosotros sabemos que para que un nutriente se incorpore a la planta tiene que ser soluble por tanto si son menos solubles van a ser menos absorbibles menos disponibles para la planta de otro lado lo contrario ¿cuál sería lo contrario? los ambientes oxidantes favorecen la absorción de muchos nutrientes entonces los ambientes oxidantes oxidantes favorecen la absorción la absorción de muchos nutrientes ahí está ahí está hay muchos nutrientes por ejemplo el nitrógeno el nitrógeno estará en ambientes oxidantes el nitrógeno estará en forma de nitrato con carga negativa negativa en lugar de estar como amonio con carga positiva esta es una forma oxidante del nitrógeno es una forma reducida del nitrógeno repito forma oxidante del nitrógeno forma reducida del nitrógeno ¿no? entonces ya van dos factores que influyen en la disponibilidad de nutrientes uno es el pH y otro es la escasez o ausencia de oxígeno vamos a ver el tercer factor que influye en la disponibilidad de nutrientes para la planta borramos y va a ser las partículas presentes en el suelo básicamente la arcilla y el humus entonces ponemos partículas presentes o del suelo o así ya del suelo mejor partículas del suelo ¿cuál es? la arcilla y el humus ¿de qué manera estas partículas del suelo la arcilla y el humus van a favorecer o van a afectar la disponibilidad de nutrientes en la estructura del suelo aparecen además de las partículas de materiales inorgánicos procedentes de la degradación de rocas y minerales materiales de origen orgánico agua y aire pueden llevar sobre su superficie una cierta cantidad de cargas fijas negativas generalmente capaces de absorber ojo absorber vamos a capaces de absorber absorber significa de que se va a asociar el nutriente a estas partículas de arcilia o humus por su carga negativa que tienen estas de acá cierto entonces el nutriente se va a el nutriente el nutriente se va a absorber a estas partículas de humus o arcilia que tienen carga negativa y por tanto van a estar más disponibles para la planta repito en la estructura del suelo aparecen además de las partículas de materiales inorgánicos procedentes de la degradación de roca y minerales materiales de origen orgánico agua y aire pueden llevar sobre su superficie una cierta cantidad de cargas fijas negativas generalmente capaces de absorber ciertos cationes claro como son negativos el nutriente tendría que ser básicamente un cation ¿no? como qué ejemplo como podría ser por ejemplo el potasio como podría ser también el calcio ¿cierto? los cationes absorbidos no son arrastrados por el agua gravitacional y pueden pasar a la solución del suelo o a la raíz mediante su intercambio por otro cation o por protones procedentes del ácido carbónico veamos este gráfico para entender un poco más lo que acabamos de indicar borramos y vemos acá este gráfico acá tenemos nosotros el suelo y tenemos partículas de acá está de cuarzo de cuarzo partículas de arcilia que indicamos que tienen carga negativa ¿no? en los espacios porosos hemos indicado que puede estar ocupado por agua o ocupado por aire en los espacios porosos y acá también hay materia orgánica ¿cierto? puede haber materia orgánica en el suelo entonces estos dos componentes del suelo la materia orgánica y la arcilia por tener carga negativa van a permitir la absorción de algunos cationes no se olviden que entonces por tener carga negativa esta materia orgánica como el humus y la arcilia van a permitir la absorción de algunos cationes que van a estar más disponibles para la planta y así ser incorporados por la misma ¿no? a través de la raíz veamos un ejemplo otro gráfico para entender un poco más esto de acá borramos entonces acá también tenemos microcolonias de bacterias que van a participar también regulando el pH de este ambiente de este microambiente ¿no? estas bacterias van a participar regulando o modificando el pH localmente a nivel de las partículas que están cercanas a la materia orgánica y la arcilia borramos entonces acá y colocamos otro gráfico acá tenemos este veamos un gráfico más aquí está que tenemos acá ahí está ¿no? a medida que las rocas se deshacen los componentes cargados negativamente son más resistentes por lo que las rocas fragmentadas cada vez más pequeñas llamadas micelas las rocas fragmentadas cada vez más pequeñas llamadas micelas tienen cargas negativas en su superficie tienen cargas negativas en su superficie debido a esto los cationes que van siendo liberados no se pierden sino que se quedan cerca las micelas atraídos por las débiles cargas eléctricas entonces los cationes se van a ir asociando a los aniones por interacción de tipo electrostático ahí está acá tenemos la planta su estructura radical y a nivel de la raíz que estamos notando lo que indicamos la arcilla tiene en su parte externa tiene cargas negativas sobre las cuales se han asociado cationes como en este caso el potasio el potasio que van a estar más disponibles para la planta también interfiere acá algo importante que hay un intercambio de cationes si ustedes se dan cuenta acá que está produciendo la planta que está excretando la planta para que pueda incorporarse el potasio la planta está secretando hidrógeno entonces por un lado la planta secreta hidrógeno y de otro lado ingresa otro cation que es el potasio entonces ahí está la explicación de la importancia de las arcillas y los materiales orgánicos como medios que de alguna manera van a quelar o sea se van a asociar con ciertos nutrientes para facilitar su incorporación de estos a estema radicular de la planta bueno con esto estamos concluyendo esta clase y estaremos continuando próximamente con esto